2020, 2020. Tuvimos la dicha, la bendición del favor de nuestro Señor de esperar el año aquí en la casa, gloria a Dios. Tuvimos un grupo que pudimos estar, otro grupo que no llegó, pero estamos contentos porque tenemos la opción plena de esperar el año aquí en la casa, despedir un año adorando a Dios y recibir otro adorando al Señor. Es una gran bendición, amados hermanos. Dios ha sido bueno. Podemos decir, ebenecer. Hasta aquí nos ha ayudado Jehová, gloria a Dios. Y tu mano poderosa no se detendrá, sino que seguirá paso a paso con nosotros, gloria a Dios. Porque fiel es el que lo ha prometido, gloria a Dios. Es por tu misericordia. No es por preparación humana. No tiene que ver con la habilidad que un hombre o un ser humano alguno pueda tener. Se trata simple y sencillamente de la misericordia porque la obra es de Dios, la cual es nueva cada mañana, gloria a Dios. De esto se trata simplemente, de su misericordia, porque la obra es de Dios. En esta hora, amados hermanos, vamos a buscar en uno de los libros más fáciles de encontrar. Esto me gustó. A mí me gustó que él dijo Génesis y a mí me gustó que el varón dijo Apocalipsis. ¿Por qué razón? Porque uno es principio y el otro es fin. Entonces vamos a alabar, o sea, Dios. Míralo ahí arriba. Príncipe y fin. Vamos a buscar en Apocalipsis, gloria a Dios. Uno, ocho. Mi alma alaba a Dios. Santo, bendice alma mía Jehová. Bendiga a todo mi ser, el nombre de mi Dios y de tu Dios. Santo, 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 santo. Alabo y glorifico a Dios. Bendigo a Dios por lo que hay. Mi alma alaba a Jehová, santo. Santo, santo, santo. Oye, hay un mover del Espíritu Santo y el diablo que el Señor lo reprenda ha intentado desanimar mucha gente en esta casa, gloria a Dios. Porque él sabe lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Pero hay un fluir y hay un mover del Espíritu Santo como nunca antes lo había visto en esta casa, gloria a Dios. Pero hay que entender que el diablo no se va a quedar de brazos cruzados. Que el Señor lo reprenda, gloria a Dios. Pero en Cristo somos más que vencedores, gloria a Dios. Dios, diga el débil, fuerte soy. Con el poder del Señor Jesucristo, gloria a Dios. Porque es que las fuerzas provienen de él. En él somos existimos y nos movemos, dice la Biblia, gloria a Dios. Oh, mi alma alaba Jehová. Apocalipsis 1.8. Yo creo que todos lo tienen, eso no hay que preguntarlo. Lo lejemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso, gloria a Dios. Vamos a repetirlo, iglesia. ¿Qué le parece? Yo soy el Alfa y la Omega. Principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Padre en el nombre de Jesús. Continuamos adorando tu nombre en este día. Continuamos bendiciendo tu nombre en este día. Oh, Dios Todopoderoso, el Shabai, el Ayon Adonai, el Francona Adonai, el Santo de Israel. Jehová Jireh, Jehová Nishi, Jehová Rafa, nuestra bandera, nuestro estandarte. Oh, Creador de los cielos, de la tierra, Dios eterno, Dios viviente, Dios de dioses, Rey de reyes, Señor de señores, Principio y fin, Alfa y Omega, Alef y Tau. Tú eres el que eres, A y Z. Tú eres Dios, eternamente y para siempre. Aquí estamos, Señor. Tú eres Dios. Bendice tu iglesia. Usa a tu siervo, oh Dios, a tu servidor, para la gloria tuya, en el nombre de Jesús. Dios, puede sentarse, amados hermanos, gloria a Dios. Saludamos a aquellos que nos ven a través de las ondas del internet también, gloria a Dios. Nuestro ministerio de redes sigue avanzando también, haciendo preciosos trabajos con los niños. Felicitamos a los que hicieron ya, aunque fueron felicitados, aquel trabajo precioso con los niños. Los niños hay que animarlos, hay que mostrarles que en el Evangelio hay gozo, hay alegría, que esto es bendición, amados hermanos, para que ellos se acerquen y se regocijen también cada día, gloria a Dios. Así que damos la salutación y las gracias a todos aquellos que de una forma u otra se envolvieron, y a los padres que también trajeron sus hijos, también gloria sea al Señor. Bien, amados hermanos, he sentido de parte del Señor, traer esta palabra al pueblo de Dios. Hablando con el tema y sobre el tema, principio y fin. Cuando usted y yo hablamos de principio y hablamos de fin, hablamos de un comienzo y hablamos de un final. Esto es lo que significa tan sencillo, principio y fin. No hay que ser un exégeta, no hay que haber ido a la universidad de teología, no hay que haber pasado por grandes maestros, para usted saber que principio y fin significa comienzo y final. Tan sencillo, tan práctico. Tan práctico. Lo grande del caso es que todas las cosas que tienen principio, a mí me encanta predicar esta iglesia, porque es que hasta los visitantes nos ayudan. ¿Cómo fue que usted dijo? Que todas las cosas que tienen principio, ¿qué? Tienen final, gloria a Dios. ¡Todo! En esta tierra, oiga lo que le digo. En esta tierra, todo lo que tiene principio, tiene final. ¿Quiénes tienen Biblia en mano? ¿Cuántos saben que su Biblia tiene principio y tiene final también? Es la palabra de Dios, pero tiene principio y tiene final. La Biblia tiene principio y tiene final. El principio es Génesis. ¿Y el final cuál es? No es Apocalipsis. No es Apocalipsis. No es Apocalipsis. Sé que la obra de Dios se paraba ahí, pero la palabra que nos ha sido dada a nosotros, lo que nos ha sido revelado a nosotros, tiene un principio y tiene un final o un cumplimiento. Alabado sea Dios. Cuando nosotros analizamos y miramos nuestro entorno Y aun cuando miramos nuestras propias vidas Usted y yo nos damos cuenta Que nosotros también tuvimos un principio Y que un día también vamos a terminar Hay un dicho que dice por ahí muy popular Que no hemos nacido para semillas Que la semilla la plantan Y el árbol nace y trae otra semilla Y la siguen plantando Y seguimos ahí y ahí y ahí No hemos nacido para semillas ¿Verdad que no? Nacimos En un tiempo que conocemos Y nos vamos en un tiempo desconocido para nosotros Porque ninguno de nosotros sabemos cuando nos vamos Cuando se acaban nuestros días sobre esta tierra Pero de una cosa estamos seguros Sigan predicando Sigan predicando ustedes De una cosa estamos seguros que un día nos vamos Gloria a Dios Ahora debe ser esto un motivo de tristeza para nosotros No, debe ser un motivo de acercarnos a Dios Debe ser un motivo de santificarnos más La Biblia dice en Juan capítulo 3 verso 3 Que el que tiene esta esperanza Se santifica a sí mismo Se aparta para Dios De las cosas que saben Que estamos conscientes Que no le agradan a Dios Y que sí le agradan a nuestra carne Y por eso tenemos lucha El que diga que no tiene lucha Yo le puedo decir desde aquí mismo Desde el mismo púlpito Le puedo decir que es un mentiroso El que diga que no tiene lucha Porque usted no la tendrá Posiblemente Con una cosa Pero estoy seguro que la tiene con otra Porque en nuestra debilidad Se glorifica el poder de Dios Dice la palabra de Dios Amén Gloria sea a Dios Principio Y fin Cuando comenzamos a leer El verso La primera palabra que nosotros leímos Proviene del griego Porque él dice En la traducción que tenemos De la Reina Valera Dice Yo soy el alfa Y la omega Alfa es la primera letra Del alfabeto griego Omega Es la última letra Del alfabeto griego Nunca usamos por lo regular Comúnmente Alef Y tau Alef Primera letra Del alfabeto Hebreo Tau La última letra Del alfabeto Hebreo Principio Y fin Y yo dije Mientras oraba Él es La A Y también es La Z Porque aún en nuestro abecedario Él es el principio Y él es el final También Gloria a Dios Antes de él No hubo otro Ni después de él Tampoco lo habrá Gloria a Dios Él es el que es Como dice el final El Todopoderoso Gloria a Dios Él no es simplemente Poderoso Él es el Todopoderoso Para el cual Nada 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 Hay Imposible Gloria a Dios Él es el que es Gloria a Dios Y fuera de nuestro Dios No hay Otro Dios Cuando hablamos de principio Y de fin Si miramos un poquito Un poquito Hacia la historia Algunos de nosotros Que hemos tenido Oportunidad De ir A la escuela No estoy hablando De universidad Porque Estas cosas De las que voy a mencionar Ahora No las mencionan Mucho en universidades Sino en nuestro principio En la historia patria Como se dice Podemos ver Grandes imperios En días pasados Un mes y pico Atra dos meses Hablábamos Del imperio Babilónico Un imperio Que fue terrible Un imperio Que fue fuerte Un imperio Que conquistó Las naciones A su alrededor A cargo De Nabucco En los dos Pero este imperio Con todo y lo fuerte Que fue Con toda y la grandeza Que tuvo Con todo y el esplendor Que tuvo Tuvo un principio Y también Tuvo un final El hombre En un momento dado Nabucco En los dos Llegó a pensar Llegó a creerse Que él era invencible Hasta tal punto De declarar He aquí La gran Babilonia La cual yo creé Con la fuerza De mi imperio El hombre Se sintió Se sintió Que nadie Que era intocable El hombre Se sintió Como un dios En aquellos tiempos Como los césares Romanos Como le decían Así se sintió Nabucco No gozó Él pensó Que su imperio No tendría fin Que no acabaría Nunca Sin embargo El que quita Reyes Y pone reyes Le dijo Néstor Vete a comer Yelva Con los animales Hasta que reconozca Al Dios Que te puso En este lugar Y con el propósito Que te puso En este lugar Gloria a Dios Por grande Que te veas Por alto Que te veas Por posiciones Que alcance Por posesiones Que alcance Recuerda Que todas las cosas Corresponden Al Dios Que hizo Los cielos Y la tierra Y que la gloria Corresponde A su santo nombre Y que no hay otro Fuera de él Y que todo lo que Tú y yo tenemos Es prestado Es por un tiempo Es por un tiempo Lo que tenemos Gloria a Dios A veces nos vemos En la opulencia A veces nos vemos En toda La comodidad A veces Nos vemos Que el dinero Fluye Flota Alrededor de nosotros Y pensamos Que Wow Que grande soy Yo puedo hacer Lo que yo quiera Yo puedo vivir Como yo quiera Yo no necesito Nada Yo tengo un primo Que decía Yo tengo un primo Que decía Él estaba En unos negocios Medio raros Medio turbios En Nueva York Y él decía A mi hermano Marley le decía Yo estoy pago Ya Muchachito jovencito Pero él tenía Tanto dinero Y tenía tantas Mujeres A su alrededor De todos los tamaños Y de todos los colores Y de todos los calibres Y él se sentía Y él se sentía Ya que Ya yo estoy pago Ya yo he disfrutado De todo Ya yo Puedo morirme ahora Y estoy bien Porque yo soy Don yo Hasta que la policía Lo agarró Y lo sumergió En la casa Allí andaba Entonces se acordaba Que no era nadie Gloria a Dios Que las mujeres Que andaban A su alrededor Que los amigos Que le celebraban Hasta los chistes Que no tenían gusto Incluso Se habían apartado De él El hombre entendió Que todavía No estaba pago Y dice No por espérase Me falta mucho Por vivir todavía A muchos de nosotros Se nos suben Los puestos a la cabeza Se nos sube El dinero a la cabeza Se nos sube La posición Y a la cabeza Y nosotros olvidamos Que lo que un día Comenzó Ha de terminar Gloria a Dios Porque todo Que está debajo Del sol Debajo de la tierra Dios le ha puesto Su tiempo Y le ha puesto Su hora también Gloria a Dios A todos Y a todos Bendito sea el Cordero Bendito sea el nombre De Dios Después del imperio Babilónico Vino entonces El imperio Medo-Persa Un imperio Que fue tremendo También duró Incluso este imperio Duró 200 años Con sus diferentes Vamos a decir Con sus diferentes Reyes 200 años Duró Pero no importa Si durara 300 400 Y 500 Comenzó Y también Terminó también No importa Si usted dura 100 200 años Martusalén ¿Cuánto fue que duró? 969 Pero se acabó También Usted no ve gente Que andan buscando La fórmula La fórmula De la juventud Hoy en día Y usted ve gente Como el pastor Que se tomen 100 pastillitas Que aparezcan De vitaminas O de cositas Que le digan Que son buenas Para la salud El pastor Se la toma Pero por más Que dure Su tiempo También tiene Un límite Conocimos de un hombre Que Dios haya tenido Mistericordia De su alma Que dormía En una burbuja De oxígeno Era Y que algo así Un cantante famoso Norteamericano Michael Jackson Que murió hace tiempo Gloria a Dios Dormía en cámara De oxígeno Y eso era Eso casi no pisaba La tierra Por más que te cuide Te alcance el tiempo No te estoy diciendo Que no te cuide Te estoy diciendo Que todo lo que tiene Principio Tiene final Y que tenemos que tener Los pies sobre la tierra Porque sabemos Que un día de estos Hemos de dar cuenta Aquel que nos creó Y aquel que murió Por nosotros en la cruz Para darnos salvación Para librarnos Del infierno Para librarnos De la muerte De gloria a Dios Para darnos vida eterna Un día Daremos cuenta Aquel que es Todopoderoso Si tú lo crees Es así Y si tú no lo crees Es así también Dios sigue siendo Dios Lo adores tú O no lo adores Lo creas tú O no lo creas Dios sigue siendo Dios Y está en su trono De gloria Gloria hacia el Señor Dios no depende de ti Ni de mí tampoco Ahora tú y yo Dependemos de Él Bendito sea Dios Mi alma Alaba Jehová También el imperio romano Amados hermanos Wow Un imperio de hierro Un imperio que por donde pasaba No nacía hierba por ahí Porque acababan Destrozaban con todo Uno de los imperios más temidos El imperio romano El decir en aquellos tiempos Que se era romano Era hablar como De la máxima autoridad Yo no sé cuántos De ustedes recuerdan Los que han leído La palabra Que en una ocasión Estando Pablo En la cárcel Le dijeron Lo mandaron a decirle Que lo sacaran Y Pablo dijo No Se equivocan Yo soy ciudadano romano Y a un ciudadano romano Usted no lo puede sacar Mételo en la cárcel Y sacarlo así Sin juzgarlo Vaya y tráigame a su jefe Cuando el hombre oyó Que Pablo era romano El hombre echó para atrás Y fue corriendo Donde los jefes Dice mira Este hombre es ciudadano romano Vinieron los jefes corriendo Donde era Espérate Y le dice El jefe dice mira Y como tú conseguiste Esa ciudadanía romana Porque a mí me costó Mucho dinero Para ser romano Y él le dijo Yo Soy de la tribu De Benjamín Yo soy Yo estoy Por nacimiento Yo no compré nada Gloria a Dios Ahí estaban la gente Miren Los jefes Que le temblaban Las piernitas O las canillitas Como decimos nosotros A veces Porque el ser romano Amados hermanos En aquel tiempo Era lo máximo Era lo máximo Déjeme decirle Gloria a Dios Era una autoridad Era un respeto Único Que había Con un ciudadano romano Con la fortaleza De la imponencia Y la gloria Del imperio romano Precisamente Hebreo De hebreo Romano Era de todo el hombre No le faltaba Una Al contrario Le sobraba Bendito sea Dios ¿Usted sabe que hay gente Que tiene tantas cosas Que nos sentimos Tan contentos Y tan confiados Que sentimos Que no tenemos Que buscar a Dios Porque yo lo tengo todo Soy ciudadano americano Estoy casado Tranquilamente Felizmente Tengo dinero En el banco Tengo casa Tengo topa ¿Qué necesito a Dios? Dios me ha bendecido Dios me quiere como quiera Yo no necesito Más nada ya Y nos dormimos En la Aurelie Y llega el momento Donde Te piden cuenta Gloria a Dios Amado amigo Y amado hermano Que me escuchen Este día Los grandes Imperios Comenzaron Y también Terminaron Los grandes Presidentes Gobernaron Por un tiempo Específico Aún los dictadores Los que se creen Que son dueños Los que se enseñorean De las naciones Como dice la Biblia También tuvieron Un principio Y tienen un final Por lo lejos Que vayan Tienen un final También Por largo Por más Que gobiernen No estarán allí Para siempre Tampoco Gloria a Dios Los grandes Inventores Hombres y mujeres Destacados Hombres y mujeres Conocidos En la historia De renombre Gente Que ha hecho Cosa Que la historia Lo recuerda Hoy en día Pero que solamente Queda el recuerdo De ellos Porque también Ellos han pasado Y otros Han llegado Que han incluso Mejorado Sus inventos También Amados hermanos Los grandes Los grandes libertadores Hombres que libertaron Naciones Simón Bolívar Libertador De cinco naciones Conocido Gloria a Dios Y así Sucesivamente Podemos mencionar Hombres de la historia De cada uno De nuestros países Hombres que fueron Reconocidos Hombres que fueron Respetados Hombres que fueron Temidos Pero su final También Les llegó Bendito ser Señor En el día de hoy Tenemos un personaje En cuestión Tenemos un personaje Sobre el tapete De las noticias En el día De hoy Kazen Tolemayni Un general Iraní Segundo hombre Al mando Un hombre De una carrera No sé si Extraordinaria Espectacular Arbitraria Pero un hombre De importancia En su nación Segundo hombre Al mando Después de la Ayatola Komeini Muerto Dos días atrás Un hombre Respetado Un hombre Que pensaba Que nadie Lo podía tocar Un hombre Que pensaba Que era intocable Que se paseaba Para todos los lados Hablaba Hacía Y decía Lo que quería Y cuando quería Ustedes han visto En las noticias Los que ven noticias Gloria a Dios Kazen Soleimani Comenzó en un tiempo Terminó en otro tiempo Porque el cielo Tiene disposición De nuestros días Nuestros días Están contados Dice la Biblia Amados hermanos Usted y yo No sabemos El número de ellos Pero Dios Lo sabe Ahora anda La gente Como cuando En el 2000 Cuando iba a entrar El año 2000 Lo que tuvimos La oportunidad De ver El siglo XIX Parte del siglo XIX Y estamos ahora En siglo XX El siglo Una centuria De años Que comenzó Y que terminó Y ya vamos Por 20 Del 21 Gloria a Dios 20 Siglo XX 21 Gloria a Dios Todo lo que comienza Un día termina Amados hermanos Todo Sin excepción Quiero que pongas Bien en tu mente Y en tu corazón En este día Que tú y yo No nacimos Para siempre En esta tierra Aunque Déjame decirte Una cosa muy importante La Biblia Declara Amados hermanos En Ecclesiastes Capítulo 3 Verso 11 Oiga esto Para los que no lo han leído O no lo recordaban Que Dios Todo lo hizo hermoso En su tiempo Y ha puesto Eternidad En el corazón De ellos Sin que el hombre Acance a entender La obra Que Dios Ha hecho Desde el principio Hasta el fin Sabió usted Que Dios Puso eternidad En todo lo que hizo Sabía usted Que usted No morirá Para siempre Hay gente Que piensa Déjeme decirle Me morí Y con tierra Ya tengo Ahí comienza La eternidad Que es diferente Cuidado Despiértese Abra los oídos Claramente Ahí comienza La eternidad Cuando usted Y yo Cerramos los ojos Comienza la eternidad De ahí para allá Así que con tierra Su cuerpo No tiene solamente Gloria a Dios Recuerde lo claro Que este corto tiempo Que Dios nos ha dado Aquí en la tierra Es para determinar El tiempo futuro O la eternidad nuestra Y usted y yo Jugamos un papel Importante En lo que Dios Quiere poner En nuestras manos Si lo recibimos O si lo rechazamos Amados hermanos Todo libro Que usted Ha leído Revista Novela Paquito Tiene un comienzo Y tiene un final Aunque hay muchos libros Que yo he comenzado A leerlo Y admito Admito Que no lo he terminado Pero eso no significa Que el libro No tenga un final Porque yo me haya parado Por mitad El que usted No haya terminado De leer el libro O de ver O leer una historia No significa Que no tenía Un final Todas las cosas Debajo del sol Y debajo de la tierra Tienen su tiempo Dice la Biblia Esclesiastes capítulo 3 Tienen su tiempo Y tienen su hora ¿Cuánto de nosotros Estamos conscientes de esto? ¿Cuánto de nosotros Estamos preparados Para cuando llegue Nuestro final? Este hombre que mencioné Este Custen Soleimani ¿Sabe qué? Vivía por la espada ¿Qué le dijo Pedro? ¿Qué le dijo Jesús A Pedro? En Mateo 26 52 Pedro Viendo que El maestro Venía a ser arrestado Tomó una espada Cortó una oreja Primer carlicero Bueno No era el primer carlicero De la Biblia Porque ya En Génesis Se había registrado Un asunto Por ahí también De un hermano Con otro De Caín y Abel Pero otro carlicero Más gloria a Dios ¿Y qué le dijo Jesús? Pedro Vuelve la espada A su lugar Porque el que vive Por la espada También muere Por la espada No crea usted Que el que Mata a espada Va a morir A sombrerazo No lo crea Porque Dios Es el que paga Y el que recompensa También No nos alegramos De la muerte de nadie Bajo ningún concepto Porque la Biblia dice Que no te alegres Del mal de nadie Pero Dios Es el que hace justicia Y como lo ha hecho Con otros Lo hará con nosotros También Porque Dios No hace acepción De personas Dios es fiel Dios es verdadero Dios se goza En misericordia Pero Dios es justo También Y a cada uno Nos dará Según nuestra obra Dice la palabra Así que amado Debemos de entender Que Dios Ha puesto eternidad En todo lo que ha hecho Y que usted y yo Un día Estaremos presentes Delante de nuestro Dios También Sea para vida eterna O sea para Condenación eterna Pero yo quiero decirte En este día A ti que me escuchas Que Jesús vino Para darte vida Y vida en abundancia Jesús no vino Para darte Simplemente la vida De esta tierra Jesús vino Para darte Una vida Eterna Con Él Una vida Sin final Donde estemos En su presencia Adorándole Honrándole Glorificándole Exaltándole Eternamente Y para siempre Gloria a Dios Pero la escogencia Es tuya En el día De hoy A donde Dios Te ha traído Para darte Y brindarte Una oportunidad Una vez más De escuchar Su palabra Santa De escuchar Quien es ser Y que quiere Contigo 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 Y conmigo Pero la decisión Es tuya La decisión Es tuya Y el día Llegará El día Llegará Al pastor Al pastor Le quedan Los recuerdos Cuando él Jugaba Baseball Oiga El pastor Corría Como una Gacela El pastor Salía Delante Delante De un grupo De jovencitos Como él Y llegaba Alante También Y volvía De allá Para acá Otra vez Como un león Y adelante Y listo Para la próxima Carrera Ahora el pastor Corre de aquí A la puerta Y casi se pisa La lengua Gloria a Dios No es porque La tenga larga Que me canso Demasiado Gloria a Dios Usted se ríe Pero le estoy Hablando una verdad No le estoy Haciendo un chiste Suena jocoso Es que todo Lo que comienza Termina Amado hermano Todo Nuestras fuerzas Nos abandonan A veces No creemos No creemos Superman Superhéroes No creemos Gloria a Dios Se nos olvida Como dijo Un día El chapulín Que el tiempo Todo lo vence Le pregunté Al chapulín Quien lo venció Y le dijeron El tiempo Lo venció El tiempo Todo lo vence Amados hermanos Todo Todo Sin excepción En esta hora En esta hora Yo espero que hayas Entendido El mensaje De Dios Para tu vida Y para mi vida Que estemos Conscientes Que nos Que nos Concienticemos Más Cada día Que nada Trajimos Y nada Nos Llevaremos Nada Por más Que tenga Rockefeller Dodi Arfajet Que era El padre De aquella Con quien andaba Lady Diana Antes de morir Gloria a Dios Era el padre De ese De ese jovencito Los grandes Petroleros Los árabes Los dueños Del petróleo No se llevan Nada Ninguno Se lleva Nada Sus grandes Edificios Sus grandes Negocios Se quedan Porque desnudos Vinimos a este Mundo Y sin duda Nada Podemos Podremos Sacar De él Gózese Regocíjese Y alégrese Por la palabra No se ponga triste Porque nada material Entrará al reino De los cielos Pero La vida eterna En Cristo Jesús La Biblia dice Que el que está en Cristo No muere Y ha pasado De muerte A vida Gloria a Dios En este día En este día Que comenzó Y que tendrá Un final Que comenzamos A verlo Pero lo sabremos Si terminamos De verlo Hay una oportunidad Hay una oportunidad Para ti Que aún no has hecho Tu decisión Firme Y Y Y Y frente a los hombres De confesar Al Señor Para ti Que te has Apartado De Dios Para ti Que te has Hecho indiferente A las cosas De Dios Para ti Que te sientes Bien como estás Sin moverte Sin hacer nada No yo estoy bien Yo voy a llegar Este domingo Y con eso es suficiente Esto no es lo que La Biblia dice Hay que acercarse A Dios Cada día más Hay que santificarse Cada día más Apocalipsis El que quiera Seguir en su inmundicia Siga siendo inmundo Viva como quiera Viva como mejor le parezca Olvídese de Dios Haga lo que le Lo que le plazca Lo que le venga En su plena voluntad Hágalo Pero el que es santo Santifíquese más Dice la Biblia Apártese más Sepárese más Acérquese más A Dios Gloria a Dios Porque sin santidad Nadie verá al Señor Nadie No importa que sea pastor No importa que sea evangelista No importa que sea profeta No importa que tenga Todo el conocimiento No importa que conozca Toda la ciencia No importa que tenga Toda la fe que mueva Los montes Los montes a la mar No importa Gloria a Dios Sin santidad Nadie verá a Dios Nadie No importa que te sepa La Biblia Desde el principio Hasta el final Gloria a Dios Que la recites Sin santidad Nadie verá a Dios Nadie Y yo sé que Si usted está aquí En este día Es porque usted Quiere ver a Dios Pero hay que hacer Decisiones en Dios Hay que hacer Decisiones firmes En Dios Hay que hacer Como Josué dijo Mi casa Y yo Serviremos a Jehová Gloria a Dios No es pensándolo No es Analizándolo Es tomando Decisiones en Dios Está acercándonos A Él Porque Dios Se acerca A los que a Él Se acercan Hay alguien Aquí en este día Que diga Señor Yo quiero acercarme A Ti Hay alguien aquí Que no conozca A Dios Que diga Yo quiero entregar En el día de hoy Mi vida Señor Yo quiero comenzar Este 2020 Con una nueva meta Con una nueva Con una nueva mira Con una nueva proyección Yo quiero Yo quiero comenzar Este 2020 En una forma distinta A la del 2019 A como terminé O como comencé En el 2019 Yo quiero avanzar En Dios Hay alguien aquí En este día Que entienda Que todo lo que comienza Termina Y que solamente En Jesús Tenemos vida eterna Jesús es el principio De todas las cosas Y Él es el final De todas las cosas Él es en el tiempo Él es el que es Él es en la eternidad Desde la eternidad Hasta la eternidad Y lo que confiamos En Él Allí estaremos Con Él eternamente Y para siempre Tercer llamado Y último Que hago Esta palabra Me la ha dado El Señor La ha puesto Dios Muy profunda En mi corazón Y es para su pueblo Y la palabra de Dios No vuelve vacía Tercer Y último llamado En esta hora El Espíritu de Dios No va a contender Oiga claro El Espíritu de Dios No va a contender Para siempre Con el hombre Porque el hombre Porque el hombre Ciertamente es carne Y sus días son cortos Dice la Biblia Dios no va a discutir Para siempre Dios es paciente Porque no quiere Que te pierdas Pero el tiempo Pero el tiempo Apremia Y el tiempo Avanza Último llamado Hay alguien En este día Que quiere entregar Su vida al Señor Que quiera hacer El nuevo pacto Con Dios Que quiera Reconciliarse Con Dios Mi alma Alaba a Dios Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Hay victoria Todo lo que comienza Termina Comenzando contigo Y conmigo Gloria a Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Hay victoria Alabado sea Dios Alabado sea Dios Alabado sea Dios Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Gracias Espíritu Santo Santo Hay victoria, hay victoria Hay victoria Hay victoria, hay victoria Hay victoria Gloria a Dios Hay victoria, hermano compastor, hay victoria Bendito sea Dios, bendito sea Dios Hermano Johnny, santo Alabado sea Dios Cerquese por acá, varón, gloria a Dios Santo Allá con Trini, ayúdenme, refuerzo, refuerzo Refuerzo Ven, caballo